¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señales? Pues bienvenidos sean a este vídeo Va a ser vídeo reacción, la verdad no lo he visto Ya tengo muchas ganas de verlo, dicen que está bien cagado Y bueno, pues dije, bueno, pues vamos a grabarlo, ¿no? A ver qué tal está este pedo La verdad dicen que está muy muy gracioso Esperemos que así sea Y vamos a verlo, pues un... Pues un... Bueno, típico... El rojo salió de algún lado, ¿no? Ajá, madre, sonríe, sonríe Bien escuchulado, qué buena onda No se canse la música, pero está como con muy barbie, ¿no? ¡No manes! ¿No los ponen? Ajá Ok Sal, no manes No me hagas un de eso o algo así en infierno, ¿no? ¡A la...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, hasta la mano se me traeó! ¡Qué pedo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En su cara, güey! ¡No! ¡Moco, p***! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, su cerebro se le salió! ¡A la cría! ¡A la cría! ¡A la cría! ¡A la cría! ¡No! ¡Uy! ¡Y esto si me late! ¡Oh! ¡Uy sigue sonriendo padre! ¿Y con eso se trata la rola? ¡Uy! 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 ¿Lo habrán hecho gente normal o los creadores? Porque la verdad se ve muy pinte real a como son los putos ponies ¿no? ¡Jajajaja! ¡Su cara wey! ¡Órale! ¡Tame, dame, dame! ¡Ya, wey! ¡No, no, no te lo hayan hecho! ¡Jajajaja! ¡Está mentido wey! ¡Aquí es que me gustan! ¡Ah, la madre wey! ¡Fuck me! ¡Ayy! 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 ¡Estoy llorando wey! ¡Ayy! 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 No, pero la roquita toma más duro que nadie, güey, todos los putones que le metieron, a huevo la gentilidad, ¿no? Todos los putones que le dieron y no se les harán ni las cosas ni nada, y ella no me puso el paso más tarde. A la mierda, güey, esto ya da vida, güey. ¡Ay, está bien hardcore, güey! Creación de Master Davie, bueno, chicas o madre Master Davie, la verdad, lo que me gustó mucho, ¿no? Hubo una parte en la que dije, ¡Ay, no mames! Ahorita tengo hambre, de la neta, y dije, ¡Ay, ya se me quedó el hambre, güey! Bueno, como sea, la parte donde se les salen las tropas, acá no manches, está bien, chido, está bueno el video, la verdad, me gustó bastante, estuvo bien cagado, nunca me imaginé algo, pues así de los ponis, pinches ponis que siempre son todo amor y besitos y todo tiernoso y la pendeja de las manzanitas que hace pay de manzana y la chingada, y esto pues no manches, está bien lococho, ¿no? La verdad sí me gustó, está bastante chistoso, me gustan así las cosas tipo goro, unos pinches putazos que digan, ¡Ay, no mames! Pues qué pedo, ¿no? Y pues sí, la neta, sí le dieron demasiado, yo creo que le dieron demasiado poder a la Rosita, que pues es la Pinkie Pie, o creo que así se llama, ¿no? Pues ahí dice Pinkie, no sé si es Pinkie Pie esa o no, pero creo que le dieron mucho poder, ¿no? Como personaje principal en esta historia es tan extraña, creo que le dieron mucho poder, de un putazo le saca las tripas, el cerebro, hace cuanta mierda se le antoja a las demás, wey, ¿no? Pero, por ejemplo, la otra, la amarillita, no sé cómo se llama, ¿cuánto pinche madraso le metió y no le hizo casi nada, de hecho nomás le sacó unas cuantas, unos cuantos litros de sangre, ¿no? Pero pues nada más, espero que les haya gustado el video, banda, estuvo bastante, bastante cagado, la verdad sí me gustó mucho, está bien chido, espero que me sigan enviando sus videos así de este tipo, porque me encantan, wey, están bien chidos, están bien cagadísimos, wey, pues bueno banda, así que voy a dejar el video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, chau chau.